y esta vez va a ser de mi primera partida con Reven bueno, me llevo una, jugué una para ver sus habilidades para empezar a ver sus habilidades y qué tal bueno, vamos a empezar y vamos a ver cómo bueno, cómo empezar esto es lo que me gusta del personaje que es muy grosero ok ok, bueno he visto el barrio de YouTube que muchos de ellos tienen la esquina legendaria de Revenal y no sé cómo le hacen bueno, con dinero obviamente es muy grosero este personaje pero y bueno, vamos a empezar ese fue uno pero sí podemos ok me está gustando este personaje bueno vamos a empezar ok ok bueno me he confesionado mucho pero queda un tanto ok 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 quedó más bien ok ahora me está gustando el nuevo mapa y y todo esto de Revenal y no sé bueno bueno bueno, está muy bien ubicado pero creo que vamos a ver bueno, está muy bien ubicado pero creo que vamos a ver ok 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 vamos ok 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 Ok, aquí ya hemos dado 20. Ok, escuchamos las dos. Ok, escuchamos las dos. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. Ok, vamos a ver si podemos tomar las necesidades. No, Dios mío. No, Dios mío. Ok, ya me lo he matado. Bueno, pues. Pues ya, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, pues, es todo bien. Poco a poco voy a apreciar esas estabilidades. Y bueno, me está gustando el personaje. Bien, ahí está. Bien, te está observando. Te va a casar si no te suscribes o vas a hablar. Y bueno, espero que estén ya todos. Nos vemos en la siguiente y... Chao, bye. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.